Para escanear viejos mapas en papel frágil y quebradizo, cuadros y en general objetos planos que no pueden introducirse en un escáner rotativo la mejor solución es conseguir un escáner planetario No le quepa duda, ¡ah! y cuando lo elija no se quede corto, adquiera el más grande tamaño acero como poco Cierto que es un chisme muy caro, pero como dice una persona a la que tengo mucho respeto, nada es caro ni barato depende de su utilidad, es una cuestión de perspectiva Aunque si ustedes de los que no tienen perspectiva o aún teniéndola, no dispone de 100.000 euros tal vez le interese esta opción Modesta, pero mucho más económica Solo va a necesitar el esqueleto de una mesa de oficina un trozo de perfil de aluminio o en su defecto algo parecido que puede construir en madera, sea creativo, caramba Ah, y un ángulo metálico de los que se usan para sujetar estantes en la pared o el soporte de ese viejo flar de antorcha que se estropea hace 10 años Todo este material puede conseguirse gratis en los contenedores de escombros de su barrio aunque si lo prefiere, pídaselo a su chatrero de confianza Si le intenta cobrar más de 10 euros, es caro Busque otra chamerilería También vamos a necesitar una cámara, claro La cámara, montada sobre una corredera se desliza sobre la pieza del mueble de oficina que le sirve de guía Siempre en un plano paralelo al original y siempre alineada Estas imágenes son simuladas, no son las que hemos usado para digitalizar el plano Ni siquiera estamos usando la misma cámara Y finalmente, aquí vemos la sencilla construcción de la pieza que sujeta la cámara a la guía Una vez digitalizado una línea Moveremos el papel y haremos lo propio con la siguiente línea Y así sucesivamente El mapa del ejemplo ha necesitado 15 disparos Una matriz de 5 por 3 Ahora hay que pegar los pedacitos Podéis usar Photoshop o el programa que más os guste Yo utilizo este Que es de Microsoft y gratuito Aunque si tenéis manía a Microsoft Recordad que aunque tengáis el escáner Ultra Mega Plus A0 Tendréis que pegar planos alguna vez